Hermanos, Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal de la vida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa y aceleremos la historia. Aceleramos la historia desde la cosmovisión espiritual, religiosa. Cuando llegamos a ese estado sublime de conciencia, la iluminación, el despertar, la santidad, y el contenido de esa conciencia es la afiliación divina. Tenemos la certeza, la certeza de que somos hijos de Dios. Certeza. No hay dudas, no hay dudas. Como nos enseña, por ejemplo, Pedro y los apóstoles, después del acontecimiento de la resurrección de Jesús, dicen ellos a los judíos, sobre todo a las autoridades, el Sanedrín, los fariseos, los escribas, dicen los apóstoles, tengan la absoluta certeza, no hay dudas, de que Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Cuando hay certeza, no hay posibilidad de dudas. Hermanos, hermanos, ustedes saben que hablamos permanentemente y la espiritualidad de esta escuelita es la afiliación divina. Nosotros queremos llegar en esta escuelita, hermanos y hermanas, a la quinta certeza. Todo ser humano tiene cuatro certezas naturales. La certeza de la existencia, la certeza de la naturaleza, una naturaleza humana, la certeza del género masculino-femenino y la última certeza de la identidad que coincide con el nombre. Fray José, Rafael, Enrique, Rosario, Gisela, Miguelina, cada ser humano tiene un nombre y ese nombre tiene que ver con su identidad. Cuatro certezas. No hay dudas. No tengo yo duda de que existo. No tengo duda de que soy un ser humano. Mi naturaleza es humana. No tengo duda de que soy un hombre. por eso siempre digo, hermanos y hermanas, que esta esta ideología del género no tiene consistencia antropológica, no tiene consistencia psicológica. Soy hombre, soy mujer. Hay una certeza, una certeza. Yo tengo una certeza absoluta de que yo soy un hombre. No soy, no puedo decir mañana soy una mujer. No, por favor. Y pasado mañana soy un hombre. Yo no ando diciendo por ahí, hoy, hoy yo soy un ser humano. Mañana yo soy un animal cuadrúpedo. Pasado mañana yo soy un reptil. O sea, no, ¿qué pasa? Soy el diablo que confunde. Tengo la certeza de que soy hombre hoy, mañana y siempre. piedad y misericordia de aquellos que seducidos por el diablo han inventado la ideología del género. Y finalmente la certeza de mi identidad. Yo soy frejo, pero falta la quinta certeza. La quinta certeza, hermanos, hermanas, es sobrenatural. La quinta certeza es sobrenatural. Trasciende lo sensible. La experimenta un ser sensible. Yo soy sensible. Soy natural, pero también estoy llamado a sobrenaturalizarme. De la quinta certeza, hermanos, hermanas, es yo soy hijo de Dios. Primera certeza, yo existo. Segunda certeza, yo soy un ser humano y actúo como ser humano. Tercera certeza, yo soy un hombre, actúo como un hombre. Y cuarta certeza, yo soy fray José, actúo como fray José. Quinta certeza, yo soy hijo de Dios. Lo sé, me lo revela la Biblia, pero todavía no he llegado a la conciencia de la quinta certeza. Porque cuando llega a la conciencia de la quinta certeza, así como la certeza de ser humano siempre me determina, la quinta certeza a un nivel más profundo siempre me va a determinar y yo siempre voy a actuar como un hijo de Dios. Y luego no voy a pecar, los hijos de Dios no pecan. Yo soy un ser humano, yo no ando mañana caminando, movilizándome como un cuadrúpedo. No ando pasado mañana movilizándome como un pez. No ando luego movilizándome como un reptil o como una ave. No. Yo siempre me movilizo como un ser humano. Siempre. Pero yo no siempre actúo como hijo de Dios. Porque desobedezco, me porto mal. Entonces, esta incoherencia en mi yo soy más profundo es lo que queremos dejar atrás. Esto es nuestra espiritualidad, hermanos y hermanas. Nosotros buscamos la quinta certeza. Y siempre relaciono esto con el 5G, tecnología, la rapidez, la velocidad del Internet. 5G, 5G. El 5G es un llamado a la quinta C. La quinta C, la quinta C, el tercero. Entonces, fijémonos cómo lo material, lo tecnológico, lo científico nos invita a ahondar en lo espiritual. la ciencia. ha llegado a la quinta C. Pero yo creo que no hay un ser humano sobre la paz de la Tierra que haya llegado a la quinta C. Pero estamos llamados y por eso y por eso démonos prisa y aceleremos la historia. Lamentablemente, a nivel de velocidad, la ciencia va más rápido que nosotros, pero la vamos a alcanzar cuando lleguemos a la quinta C porque la quinta C posee una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Por eso hay que darse prisa, hermanos, y acelerar la historia. Hoy tenemos el Salmo 49, verso 12, que nos está hablando este Salmo de la vanidad, de la riqueza, la vanidad de los bienes materiales, que tanto entorpece la quinta C, la quinta Certeza, la vanidad de la riqueza, dice el Salmista, sus tumbas son sus casas eternas, sus moradas de edad en edad y habían dado su nombre a países. La gente rica, los presidentes, como decía el profesor Bosch, los tutumpotes, los ricos y poderosos, dan nombres a países. Pero, todos terminan en la tumba, todos terminan en la tumba. Vanidad de vanidad, hermanos, hermanos. que nosotros, que somos el pueblo de Dios, la vanidad de la riqueza no entorpezca el acceso a la quinta C. La quinta C y la respuesta espiritual al 5G. por eso hablamos de darnos prisa y alcanzar el quinto G e ir más rápido que el quinto G a través de la quinta C. La quinta certeza, la conciencia filial. No hay tiempo para perder el tiempo. démonos prisa y aceleremos la historia. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío y Dios mío y Dios mío y Dios mío. Señor mío y Dios 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 y podamos despertar a la quinta sed, la quinta certeza, la conciencia filial, somos hijos de Dios. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la intercesión de tu madre bendita, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.